El alcalde de los barrios Jorge Romero y el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoix, han firmado un nuevo convenio de colaboración para la continuidad de cursos de formación para desempleados, jóvenes y mayores de 30 años durante el año 2018, un acto en el que también ha estado presente la Delegada Municipal de Empleo, Isabel Calvente. Con este convenio, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio dan continuidad al programa de cursos de formación que han ido desarrollándose durante el 2017 y años anteriores, cuya sede ha estado en el edificio municipal Maestro Kiko de los Barrios. La Delegada de Formación y Empleo, Isabel Calvente, ha indicado que después de los buenos resultados que se han obtenido durante el año pasado, como por ejemplo con el curso de formación de carretilleros y mozos de almacén, se ha vuelto a retomar los contactos con la Cámara de Comercio para seguir ofreciendo entre ambas entidades nuevos cursos de formación a los desempleados del municipio durante el año 2018. Para este inicio del 2018 ya tienen varios cursos de formación en marcha desde el Ayuntamiento de los Barrios, en colaboración con la Cámara de Comercio, como son los cursos de camarero de sala, ayudante de cocina y atención al cliente y merchandising. Isabel Calvente ha dicho estar muy satisfecha de esta colaboración con la Cámara de Comercio, que proporciona al Ayuntamiento la posibilidad de ampliar la oferta en materia de desempleo y también permite dar continuidad al plan de empleo municipal que ha puesto en marcha el Ayuntamiento en el 2017. Además, estos nuevos cursos de formación irán destinados tanto a desempleados jóvenes como a mayores de 30 años. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio del campo de Gibraltar, Carlos Feno, indicó que están muy satisfechos de continuar con esta línea de colaboración con el Ayuntamiento de los Barrios, que tan buenos resultados ha dado a ambas entidades durante el año pasado. El objetivo, dice el presidente de la Cámara de Comercio, es ir durante el año ofertando cursos de formación para desempleados según las necesidades de las empresas y sus ofertas de empleo, motivo por el cual se debe tener desempleados formados que puedan acceder a estas ofertas de empleo. Así, según las necesidades de las empresas, se irán ofertando a lo largo del 2018 distintos cursos de formación sin tener, ya que dependerá de las necesidades de las empresas un número cerrado de ellas. Gracias. 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 Gracias.